En las alturas del departamento de Apurímac, en la ciudad de Curahuasi, se ubica el hospital Diospi Suyana. Este centro de salud fue fundado por una pareja de alemanes, quienes con el objetivo de brindar ayuda a las personas de escasos recursos económicos, construyeron un hospital que gracias al aporte de empresas privadas y también ONGs, se encuentra acondicionado con modernos equipos de salud. No son cariños los doctores, no son cuantos. Algunos de nosotros de Cusco son aburritos, algunos enfermeros no, acá no. Curahuasi es una de las nueve localidades de Apurímac, un pueblo enclavado entre montañas frías, un abandono que duele de solo mirarlo. Desde hace cinco años, en esta pequeña localidad, una pareja de esposos alemanes viene llevando a cabo una labor tan increíble, que más parece un milagro. Dirigir un hospital con tecnología de punta, cuyos pacientes son exclusivamente la gente más pobre de nuestro país. Obviamente nosotros no servimos a pacientes de clase alta, nuestros pacientes son sumamente pobres, vienen de toda la Sierra Sur, vienen de Madrid, de la selva, vienen de la costa, a veces vienen de Lima, inclusive de Tumbas. Los pacientes vienen de muy lejos, ya, buscando ayuda y estamos muy contentos que es posible ayudar a tanta gente. ¿A veces hay problemas aromáticos? Sí, no es el hueso. Al principio también prometen pensar estos gringos, ¿qué hacen aquí? Y voy a decirles honestamente, también hubieron rumores que vamos a robar órganos. Hemos comenzado con el trabajo y simplemente trataba de mostrar el amor de Cristo. La gente ha dicho, no, nos han tratado bien, los medicamentos son buenos, los exámenes son correctos y así el hospital ha obtenido una reputación del hospital de la fe. Dicen que la existencia de Dios solo puede explicarse con actos que convierten lo imposible en realidad. Tal vez, esa fue la semilla de un sueño que Klaus Gitterjohn tuvo hace muchos años en Alemania. Un sueño que cambió su vida y la de su esposa Martina para siempre. Nosotros nos conocimos en la escuela, en verdad, en el colegio, cuando tuvimos 17 años. Y él me preguntó, ¿qué quieres hacer tú más tarde en tu futuro, en tu vida? Y yo le dije con mucho entusiasmo, yo quiero trabajar como médica en un país de desarrollo, donde necesitan verdaderamente médicos. Y él ha dicho, es interesante, yo tengo la misma idea. Cuando nosotros presentamos este sueño en el año 2004, viajando por Alemania a otros países, la gente en Europa pensaba que somos locos, ¿no? Un hospital muy moderno con equipos de la primera para pacientes que no pueden pagar el valor real del tratamiento. Pero siempre hemos dicho, si Dios lo quiere, será una realidad algún día. Entonces, el mensaje siempre ha sido, queremos construir un hospital, confiando en Dios. Pasaron años trabajando en hospitales misioneros de países remotos. Y luego, iniciaron viajes interminables, noches en vela escribiendo cientos de cartas y reuniones con miles de personas, para hablarles de la construcción de un hospital en los Andes, llamado Dios y su llana, que significa, creemos en Dios. El desaliento nunca hizo mella en la voluntad invencible de esta pareja. Ambos dicen que estaban seguros que Dios vería su esfuerzo y haría posible lo que muchos llaman imposible. En más de cinco años, el Dr. Claus ha recorrido más de 200.000 kilómetros por toda Europa. Ha visitado 13 países y contado la historia de Dios pisullana más de 1.500 veces. Yo estoy siempre de viaje, por Europa, por los Estados Unidos. Y cuento la historia de Dios pisullana, que significa, confiamos en Dios. Yo la cuento como historia de la fe. Y han pasado muchos, muchos milagros en la historia que animan a los católicos, evangélicos, creen en Dios. Y son un desafío para tíos que piensan que Dios no existe, pero han pasado muchos milagros. Milagros como el de Flor Soledad, la paciente más joven y más pequeña de Dios pisullana. Nació hace una semana pesando poco más de un kilo. Su madre la trajo con muy pocas probabilidades de sobrevivir, pero aquí lograron salvarla. El Dr. Frank Nuh es especialista en neonatología y pediatría. Un llamado especial lo trajo desde Alemania para atender pacientes en este lugar entre los cerros de Apurímac, donde al igual que sus colegas, trabaja sin ganar dinero. Desde diez años, más o menos, yo conozco al Dr. Claus, el director del hospital, pero últimamente era la llamada del Dios para mí, para venir aquí. Y con mucho gusto estoy aquí con mi familia desde un año ahorita. Un ginecólogo, un cirujano, un pediatra, vienen para trabajar aquí gratis. Aquí trabajan normalmente por dos, tres, cuatro años. Como familia viven en Corvazi. Muchos mandan a sus hijos a escuelas locales también. Gracias a las donaciones de empresas de todo el mundo, el sueño de los esposos John cuenta con equipos de última generación para realizar intervenciones quirúrgicas, exámenes hematológicos, endoscopías y hasta operaciones con láser. Aquí, la consulta médica cuesta cuatro soles. Y si el paciente no puede pagar los exámenes o las medicinas, no se los cobra. Orestes Quintana, de 46 años, viene de Andahuaylas. Sufre de fuertes dolores abdominales y en los hospitales de su región no han podido decirle qué tiene. Aquí, le realizarán una tomografía en una moderna máquina, donada por una empresa alemana. Si te escuece tu piel y ya no puedes respirar bien, me lo avisas. Ya, doctor. ¿Tienes algunas alajas ya conocidas? No, nada, nada. Nada. ¿No has comido todavía, no? Nada, nada. ¿Líquido no más? Sí, sí. Muy bien. Entonces, aquí tu forma que estás de acuerdo con tu TN ahí abajo, ¿ya? Nosotros mandamos por una red que tenemos en todo el hospital, las placas al sistema y en los consultorios los pueden ver por computadora, las placas. Después mandamos por internet las placas a un radiólogo en Alemania que nos hace los informes de las tomografías y mañana vamos a recibir el informe. El compromiso de los esposos Klaus y Martina Young también significó formar una familia lejos de su país natal. Tienen tres hijos nacidos en tres diferentes continentes. Quiero presentarles a mi querida familia, mi esposa Martina. Él es de la misma ciudad como yo, de Wiesbaden, saca de Frankfurt. Natalina es de hija mayor, ella nació en África del Sur, es africana. Dominic nació en Alemania, es europeo. Y Florian nació en Ecuador, es latinoamericana. Ellos han visto aquí cosas que nunca hubieran visto en Alemania, por supuesto, pero han aprendido mucho. Ellos han aprendido también que hay diferentes maneras de hacer cosas y vivir. Y hay ventajas y desventajas en todas las culturas. Y así yo creo, ellos han aprendido más todavía que solamente asistieron a un colección alemana. Construir el hospital y dotarlo del equipo necesario es una parte del sueño de esta familia. Si fue duro hacerlo realidad, es aún más duro trabajar para que no se desvanezca. El hospital necesita por mes, por lo menos, 50 mil dólares. Los pacientes pagan un tercio del presupuesto mensual. Cuatro solos, una consulta, no es mucho. Pero tenemos un grupo de apoyo, ya son casi mil personas, 933. Donan dinero, 10 euros, 20 euros, más o menos. Nosotros no dependemos de ayuda para el Estado, no, ni del gobierno alemán, pero bueno. Estamos en necesidad de médicos en la área de medicina general, particularmente, cirugía, anestesiología. Pero como hemos dicho antes, los médicos no ganan en nuestro hospital. Y así para los médicos es un sacrificio venir y recibir donaciones de algunos amigos o iglesias que les apoyen para poder trabajar y servir aquí. Hay tantas historias en estos pasillos que sería imposible contarlas todas. Juanaquilca es de Puerto Maldonado, pero viaja hasta Curahuasi, en Apurímac, cada dos o tres meses para recibir el tratamiento médico que necesita. Aquí, los gringos, como llaman a la familia de Klaus Young, además de curarla, la tratan con cariño. No son como nosotros, que somos los peruanos, son aburridos, ¿sabes? Ellos son más cariñosos como los pacientes, sí. Para mucha gente en el mundo, este hospital es considerado un milagro palpable en los Andes. Y como tal, tiene detalles que lo hacen único. Antes de empezar la jornada, médicos, enfermeras, asistentes y los mismos pacientes se reúnen en una pequeña capilla dentro del hospital para orar y cantar por medio de la cena. Con el paso de los años, el sueño de los esposos Young creció y le dio paso a una moderna clínica dental, donde además de las curaciones, se preparan prótesis dentales en equipos donados que muy pocas clínicas de nuestro país poseen. Aquí, también hay un consultorio oftalmológico, que incluso realiza operaciones láser y hasta un área para preparar lentes de medida. Una pareja alemana tuvo una vez un sueño y hoy, además de cumplirse, se ha multiplicado. El milagro de los Andes cuenta con 140 personas, 100 peruanos en planilla y 100 misioneros que llegaron de diferentes países para trabajar aquí. Cada uno es una historia increíble. Como la de la joven dentista peruana Úrsula Lozano, que dejó una carrera promisoria en Lima para atender gratis en Curahuasi. O la ecografista australiana Linda Al-Maxwell, que ya tiene 7 años en el hospital y se convertirá en madre adoptiva de 8 peruanos que han perdido a sus familias. Historias de gente invencible que vive en casas de adobe y sin salario. Obviamente, es siempre una lucha encontrar una suficiente cantidad de médicos especialistas. Ahora somos entre 10 y 14 médicos de la planta. Faltan 10 médicos más. Yo sigo viajando por el mundo buscando a más médicos con la voluntad de vivir con sus familias en Curahuasi por 3, 5 años o por vida. Es verdad que los sueños no tienen límite. Aquí lo pudimos comprobar. Descubrimos que aún hay personas para quienes es más importante servir y ayudar. Que son capaces de construir un mundo ideal. Porque están convencidos que quien da es más feliz que quien recibe. Sin duda, una labor desinteresada de esta pareja de alemanes que mucho bien está haciendo en las serranías de nuestro país. Nos vamos a la pausa, amigos. Y sucedió hace 12 años la tragedia del atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Regresamos para recordarles esta historia. Hace 12 años el mundo conoció lo que fue capaz de hacer Al-Qaeda con tal de dar a conocer su poderío al mundo. Hace 12 años Estados Unidos conoció el miedo que genere el terrorismo internacional. Un país que se consideraba inquebrantable, lloraba y sufría la muerte de miles de personas en un cobarde acto que en tan solo unos minutos terminó con dos de los edificios más importantes de Nueva York y derrumbó parte de la central más importante de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos, el Pentágono.